Luego de cayerse a acudir a las redes la renuncia de Ingrid Coronado a Venga la Alegría, la conductora mandó un amplio mensaje a sus seguidores, aunque no a sus compañeros conductores. Sin mencionar a Venga la Alegría, donde era la conductora estelar del programa matutino de televisión azteca, Ingrid agradeció primero a sus hijos. Posteriormente, en el texto da las gracias a la familia azteca, la televisora para la que trabajó por tantos años, aunque sin mencionar el programa para el que trabajaba. Gracias a mis amigos por mostrarme el lado alegre de la vida, señaló. Gracias a mis maestros por acompañarme a descubrir nuevos talentos, indicó. Gracias a todos los que de alguna manera me han inspirado. Gracias a Dios por desafiarme y ayudarme a ser mejor cada día. Más del caso, video. Renuncia Ingrid Coronado a Venga la Alegría. Ingrid cuando estaban tempranito sigue leyendo, más hexatlón, ventanean a Dragon Lea sin máscara, y por eso lo sacaron. Más balean a cinco jóvenes en Bellavista más turistas de Guanajuato no son pobres, esto gasta. En promedio un visitante más rechazan a Samarripa como fiscal. Piden a gobernador rectifique propuesta más Pati López al hacer de rompe Instagram con fotos y video en bikini más les sale cara la fiesta. Los multan con cuatro millones de dólares por festejar en zona de anidación de tortugas más comentarista deportivo sufre ataca el corazón en programa. Gracias por ver el video.